Nuestra lectura de la Palabra de Dios esta mañana viene desde Éxodo capítulo 14, todo el capítulo de Éxodo 14. Empezaremos en versículo 1. La semana pasada aprendimos sobre la Pascua, la comida de la Pascua, el décimo plaga que Dios, con que Dios destruyó a los primogénitos de los egipcios mientras preservó a su pueblo a través de la sangre del cordero, la sangre que fue puesta en los umbrados de la casa. La conclusión de eso, claro, era que el faraón y ellos en Egipto exhortaron a los israelitas a salir de su tierra. Lárguense, dijeron, y nos dice que 6, mucha gente, además de los niños salieron de la tierra, alrededor de 2 millones de personas. Si contamos las mujeres y niños y Dios los lleva en versículo 13, 20, no en el camino directo, una línea recta como harías para salir de Egipto hasta la nación de Israel. Donde está actualmente. En cambio, Dios lo llevó por un rumbo indirecto y Éxodo nos explica, Éxodo 14 nos da unas razones por eso. Escuchen la palabra de Dios. Y el Señor habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Ariad, entre Migdol y el mar. Acamparéis frente a Val Zephon en el lado opuesto junto al mar, porque el faraón dirá, de los hijos de Israel andan vagando sin rumbo por la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré al corazón de faraón y él los persiguirá y yo seré glorificado por medio de faraón y de todo su ejército. Sabrán de los egipcios que yo soy Señor. Y así lo hicieron. Cuando le anunciaron al rey de Egipto que el pueblo había oído, faraón y sus siervos cambiaron de actitud hacia el pueblo y dijeron, ¿Qué es esto que hemos hecho? ¿Qué hemos permitido que Israel se fuera dejando de servirnos? Y él unció su carro y tomó consigo a su gente y tomó 600 carros escogidos y todos los demás carros de Egipto son oficiales sobre todos ellos. Y el Señor endureció al corazón, el corazón de faraón, rey de Egipto, y este persiguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano fuerte. Entonces los egipcios los persiguieron con todo, los caballos y carros de faraón, su caballería y su ejército, y los alcanzaron acampados junto al mar, junto a Pi-Ariot, frente a Baal-Zephón. Acercándose, faraón los hijos de Israel, alzaron los ojos, y aquí los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los hijos de Israel tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor. Y dijeron a Moisés, ¿Acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacarás a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera, sacándonos de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto, diciendo, déjanos para que sirvamos a los egipcios? ¿Por qué mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que murieran en el desierto? Pero Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes, y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros. Porque los egipcios a quienes habéis visto hoy no los volveréis a ver jamás. El Señor peleará por vosotros mientras vosotros os quedáis callados. Entonces dijo el Señor a Moisés, ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Y tú levanta tu bar y extiende tu mano sobre el mar y dividelo. Y los hijos de Israel pasarán por medio del mar sobre tierra seca. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren a perseguirlos. Y me glorificaré en Farón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Entonces sabrán los egipcios que yo soy Señor cuando sea glorificado en Farón y en sus carros y en su caballería. Y el ángel de Dios que había ido delante del campamento de Israel se apartó y iba tras ellos. Y la columna de nube que había ido delante de ellos se apartó y se les puso detrás. Y vino a colocarse entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel y estaba la nube junto con las tinieblas. Sin embargo, de noche la alumbraba a Israel y en toda la noche no se acercaron los unos a los otros. Extendió Moisés su mano sobre el mar y el Señor por medio de un fuerte viento solano que sopló toda la noche. Hizo que el mar retrocediera y cambió el mar en tierra seca y fueron divididas las aguas. Y los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Entonces los egipcios reanudaron la persecución y entraron tras ellos en medio del mar todos los caballos de Farón, sus carros y sus jinetes. Entonces el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre el mar. Los egipcios sobre sus carros y su caballería. Extendió Moisés su mano sobre el mar y al amanecer regresó el mar a su estado normal. Los egipcios al huir se encontraban con él. Así derramó al Señor a los egipcios en medio del mar. Y las aguas volvieron y cubrieron los carros y la caballería a todo el ejército de Farón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó ni uno de ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel de la mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyeron al Señor en Moisés su siervo. Amén. Déjanos orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias que tu palabra es verdad, que tu palabra es luz, y que tú eres un Dios que te agrada dar entendimiento a gente como nosotros. Así que pedimos ahora que nos llenes del Espíritu Santo para poder nosotros conocerte mejor, para poder servirte y honrarte, y que nosotros como tu pueblo, igual como tu pueblo de antiguidad que vio tu gloria, que nosotros también hoy día podremos reunir, tener comunión contigo cara a cara, y conocerte, gloriarnos en ti, edifícanos en ti. Pedimos en nombre de Cristo. Amén. Bueno, a veces en la vida nos encontramos entre una piedra, un lugar difícil, y esta es la expresión, la experiencia más bien de Israel en nuestro pasaje. El mar está a un lado, ellos no tienen barcos, no tienen ninguna forma en medio de cruzar el mar, y el ejército de los egipcios está acercándose al otro lado. No hay ninguna respuesta que haremos. Bueno, y claro, nosotros en nuestras vidas experimentamos tiempos y presiones en que sentimos lo parecido. Estoy en medio de una situación difícil en el trabajo, y siento que no hay una respuesta buena dentro de esta empresa, y sin embargo la economía no es tan buena, no es buen tiempo para buscar otro empleo. A lo mejor estoy en medio de una clase difícil en la escuela, y claro, estamos entrando a las ocasiones veranos, pero vienen los exámenes y siento que no he comprendido esas clases, estaba batallando, estoy en un lugar difícil. El calendario, las horas que se están acercando, reduciéndose hasta llegar al examen, no siento que estoy mejorando. En cuanto a la enfermedad, otras presiones de la vida o las relaciones vienen a la mente de usted a lo mejor. Pero las buenas noticias de Éxodo 14 es que nuestro Dios salva. Nuestro Dios es poderoso, y nuestro Dios conoce a su pueblo, y Él trae salvación. Y para traer salvación, niños como ustedes aprendieron hoy en VBS, Él trae salvación contra la boca de los leones. Él puede salvar aún a gobiernos que quisieran aventarle a usted en un horno ardiente. Dios puede salvar. Y aquí tenemos también una gran historia de salvación, mientras Dios salva a su pueblo de medio del Mar Rojo. Y es un pasaje entonces que nos llama claramente, en particular cuando termina el pasaje en versículos 30 y 31, que Israel salvó a Israel, y luego Israel vio la gran obra que había hecho el Señor, y la gente temía al Señor y creía en el Señor. Es un pasaje que nos llama a temer y creer en Dios, quien nos salva de nuestros grandes enemigos. Temer y creer en Dios, quien le salva a ustedes, pueblo de Dios, de sus grandes enemigos. Ahora, el pasaje empieza en a lo mejor una forma sorprendente a nosotros. Es algo que no pensamos mucho. Y debemos notar a lo mejor primeramente que Dios organiza o planea situaciones imposibles. Israel no termina, no se acaba en situaciones así al lado del Mar Rojo y con el ejército de los egipcios por accidente, sino era Dios dirigiendo todo. Lo hizo claro aquí que Dios le había dado esa columna de nube, esa columna para guiarlos en el camino, en vez de llevarles en un camino derecho o recto, en vez de llevarles en la ruta más corta, ellos de hecho empiezan a salir un poco más al sur de lo que necesitaban hacer. En realidad, Dios los llevó hasta el mar y los llevó hasta el mar, la orilla del mar, ahí. Y si usted piensa en esto, en cuanto a un pueblo esclavizado más de 400 años, probablemente un viaje al lado del mar hubiera sido algo emocionante. Probablemente la gente no había visto un cuerpo de agua tan grande antes. Sería algo emocionante a lo mejor nadar un poco, meter los pies en el agua. Los niños estarían emocionados de estar ahí. Si usted está viajando en un lugar seco y poderoso, no estamos hoy, por ejemplo, nadando en la nieve, en la lluvia, pero necesitamos lluvia aquí ahorita. Entonces, habrá sido una cosa emocionante. Pero el pasaje no tarda mucho en desarrollar un poco de tensión aquí. ¿Por qué? Versículo 3 nos dice que aquí viene, aquí viene el faraón. Aquí viene el viejo faraón y él está agitado, ¿no? A lo mejor, digamos, en términos modernos, él está más enojado que una avispa. Está enojado con el pueblo de Israel. Y si pensamos en las etapas de lamentación, pasamos primero por la negación y luego viene después el enojo. El faraón ha perdido un hijo. Su pueblo ha experimentado grande pérdida en todas sus casas, perdición en todas sus casas. Ahora están enojados. Están enojados de eso. Y el faraón empieza a decir, pues, se están confundiendo allá. Versículo 3. A lo mejor están empezando a extrañarme un poco la estructura y dirección que yo proporcionaba a sus vidas. Y el faraón recibe reportajes. Su servicio de inteligencia estaba funcionando. Traerle información, diciéndole a cuál ruta iban. Bueno, están perdidos. El desierto le está rodeando. A lo mejor ahora van a querer regresar conmigo. Y se está despertando, versículo 5, que el hecho de que ha perdido su fuerza de labor gratuita. Así que, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que hace? Dice, bueno, enviamos los tanques. Pero sus carros de guerra llevo 600 carros escogidos. Y cada carro tenía sus capitanes en ellos. Esos son veteranos, son profesionales. ¿Cuál es el plan exacto? Bueno, el plan es enviaremos estos carros de guerra. Y, de hecho, tenemos modelos de los carros que subrieron de aquellos días. Tenía dos ruedas, vehículos de dos ruedas, jalados por dos caballos, diseñados para poder dar la vuelta muy bien. Caballos bien entrenados. Cada carro llevaba dos soldados, dos hombres. Uno que manejaba, el otro que era el capitán. Que podía, entonces, mientras él llevaba, el que manejaba, pasando los enemigos, podía atacar con armas. Y podía hacer gran daño. Habrían tenido una verdad. Es como llevar consigo todos los armas en la batalla. Y ahí, esos carros eran ligeros, veloces. La idea era que vamos a meternos y tener lo que nosotros podemos llamar un disparo de pavos. O un disparo muy, un ataque muy fácil, ¿no? El fano estaba enojado y no tiene ningún restringimiento moral. Él odia a Israel. Es una causa perdida para él, de todos modos. ¿Qué es lo que le va a retener de afligir lo peor que puede? Es exactamente lo que él quiere hacer. Él quiere afligir mucho dolor, mucha miseria, mucha muerte, con mucha prisa, mucha velocidad. Nos recuerda de, mientras Estados Unidos estaba avanzando a través del mar Pacífico, o la región Pacífico en la Segunda Guerra Mundial, a través del tiempo, los japoneses empezaron a tener falta de pilotos. Y cuando llegó la batalla de las Marianas, de hecho, hay historia en la historia, y grabaron la historia que algunas batallas en que los pilotos estaban haciendo, era algo muy fácil. De hecho, Alexander Raschus se metió en una formación de los japoneses en algún punto y disparó a seis avionetas en ocho minutos, usando solamente 360 municiones, balas o municiones, casi nada, y destruyó seis avionetas así. Eso es lo que Farón piensa que va a suceder aquí. Voy a enviar mis carros de guerra, y ustedes no van a creer cuánto daño voy a hacer, cuántos cuerpos voy a tumbar, solamente en una hora, o más o menos, un poco de tiempo. Pero el Farón piensa que es el zorro con las caínas, y él ve la situación, y él piensa que él es que está manejando, que él está encima del monte, y aquí está Israel. Y en sus mentes, el Farón está en el monte, también está en un lugar de poder. Aquí estamos nosotros, al lado del mar, atrapados por el mar. Y imagínense, padres, no solamente estamos atrapados al lado del mar, sino aquí tenemos con todos nuestros niños, con nosotros. ¿Qué haremos? Israel, no eran soldados entrenados, seguramente tuvieran, tendrían algunas armas, por ejemplo, algunos cuchillos, o a lo mejor algunas flechas, o arcos de flechas para cazar, a lo mejor algunas cosas para trabajar en el jardín, algo así. Así que habrá un poco de capacidad de defenderse contra los egipcios, pero claramente desde el punto de vista militar, los egipcios tenían el ventaje, ventaja, y Israel no está lleno de guerreros en este tiempo, y ellos no tienen amigos naturales, ¿no? La historia no terminará aquí. Ah, ahí vienen los amaritas, son nuestros buenos amigos, los cetitas, nos van a cuidar. No, a nadie le importa, a ellos en el mundo. Ellos son un pueblo no amado, ¿verdad? Israel quiere matarlos, los cananitas no los quieren, el mar no es un lugar amistoso para ellos, tampoco. Entonces, ¿cómo sucedió todo esto? Bueno, Dios estaba arreglando todo eso, ¿no? Versículo 2, Dios está endureciendo al corazón de Farón, y llevándolos al lado del mar, sabiendo que el Farón dirá, ellos están desviados y confundidos. Versículo 4, yo endureceré al corazón, el corazón de Farón, y él los persiguirá. Versículo 8, y el Señor endureció el corazón de Farón, rey de Egipto, y éste persiguió a los hijos de Israel. Así que vienen, ahí vienen y los persiguen, los alcanzan. Pero Dios está arreglando todo eso, así que sabemos que hay cierto punto, tiene un punto, un propósito. Igual como usted y yo podemos descansar en el hecho de que los eventos de nuestras vidas, muchas veces es difícil verlo, es difícil creerlo muchas veces, pero nos encontramos abrumados por las circunstancias, nos encontramos en circunstancias y decimos, eso es demasiado grande para mí, no puedo tratar con esto. Y necesitamos recordar a quien tiene su mano en el volante de la historia humana, humana. ¿Quién tiene su mano en el volante de nuestra historia? ¿Quién está controlando estas cosas? El Señor, el Señor Dios Todopoderoso. Dios era quien estaba organizando, preparando todas esas cosas. Y eso nos lleva entonces a la siguiente sección del pasaje, empezando en versículo 10, que nosotros necesitamos no temer, aun si nuestros mejores, mayores enemigos, aun las situaciones más abrumadoras, porque Dios nos coloca en aquellas circunstancias para poder manifestar su poder salvador. ¿Cuál es la respuesta de Israel? Bueno, ellos sí tienen temor, ¿no? Tienen miedo. Levantan sus ojos, y ahí vienen los egipcios, y pensando racionalmente, ellos tienen miedo y claman, versículo, al principio del Señor. Buena respuesta, ¿no? Dios está obrando en las vidas del pueblo, está enseñándoles, está entrenándoles, pero ellos no todavía han llegado a casa, todavía no han terminado su santificación, todavía, igual como en nuestra experiencia. ¿Verdad? Muchas veces, muchas veces nosotros nos encontramos orando, clamando al Señor en medio de dificultad, pero también siendo muy abrumados, teniendo mucho miedo de lo que está sucediendo, de lo que está pasando. así que ellos, ellos clamaron a Moisés, se quejaron a Moisés, y dicen a Moisés, ¿por qué nos sacaste de aquí? Para morir aquí, hubiéramos muerto en Egipto. Hay sepulcros en Egipto, Egipto es conocido hasta la fecha por sus sepulcros, hay muchos lugares buenos para estar sepultados en Egipto, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué has hecho esto a nosotros? Y Moisés les dice al pueblo, versículo 13, no temáis, estad firmes, y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros, porque los egipcios a quienes habéis visto hoy, no los volveréis a ver jamás. ¿Por qué? ¿Cómo? Versículo 14, el Señor peleará por vosotros, mientras vosotros os quedáis callados. Ven, Dios les dice, no teman, yo voy a luchar por ustedes, crean, y vean lo que yo haré. Ahora, aquí están unas cosas en que necesitamos pensar en nuestra propia respuesta a situaciones abrumadoras. Ven, nosotros queremos ver y experimentar y conocer el poder grande, poderoso de Dios, ¿no? Queremos ver al Señor haciendo grandes y gloriosas cosas, pero en realidad no nos gustan las situaciones en que nos coloca para poder ver cosas grandes y poderosas. Hay algo bonito en ir a las montañas, ¿no? Porque podemos ver las montañas, podemos ver el poder de Dios manifestado en ahí o arriba del mar, viendo las olas entrando, y todo ese poder suelto no salir en la noche y ver todas las estrellas en los cielos. Y decimos, este es el poder y la gloria de Dios, que puedo verlo en un lugar cómodo, o en una forma cómoda. O cuando usted se mete en problemas, entonces puedo orar por usted y ver lo que el Señor hará. Pero cuando el Señor trae presión y dificultad a mi vida, bueno, entonces es muy fácil para mí ser una persona que critica al Señor, que se aleja y se queja. Dios en realidad no sabe lo que está haciendo en cuanto a mi situación. Pero Dios nos coloca en esas situaciones abrumadoras para que personalmente veamos su poder, para que veamos su cuidado, su amor hacia nosotros, su poder suelto en rescatarnos y resolver nuestros problemas. Y en cierto sentido, es la historia, es la gran historia de nuestra fe cristiana, que nosotros caemos en el pecado, que estamos bajo presión y tenemos un problema que es demasiado grande para nosotros, que estamos atrapados entre una piedra y algo más difícil. Estoy atrapado entre mi pecado y la ira de Dios. Y no puedo resolver ese problema yo solo. No puedo rescatarme. ¿Cómo puedo ser yo salvo? Dios arregla todas esas situaciones para que nosotros podamos ver su poder salvador obrando. El pasaje sigue entonces al decirnos, y podemos decirlo en nuestro tercer punto, si primeramente Dios organiza o prepara esas situaciones, y número dos, no debemos temer medio de esas situaciones. Número tres, Dios salva a su pueblo en formas inesperadas. Ok, entonces si el pasaje hubiera terminado aquí, en versículo 14, y luego sigue en versículo 30, o versículo 31, así que Israel está atrapado al lado del mar, los egipcios están a un lado presionando, y luego saltamos al fin, y ahora están sacados, salvados, y usted tuviera que rellenar la historia, ¿cómo haría usted? Bueno, a lo mejor pensaríamos, pues Dios puede enviar una enfermedad de estómago sobre los egipcios, envenenar su comida, o algo así, y eso los hará correr hasta casa, ¿no? O a lo mejor las livianas atacaron desde atrás, ¿no? Y ellos, ellos le guiaron las noticias que necesitaba ayuda al occidente, necesitamos ir a defender nuestra nación, los egipcios, ¿no? O a lo mejor, algún tipo de tormenta grande, como otra plaga, en que cayera granizo de cielo, matando los caballos y el ejército así, o algún tipo de evento natural así, pero hecho sobrenatural. Pero Dios no está contento a hacer algunas cosas, que hubiera sido una forma providencial para salvar las vidas de su pueblo, para salvarlos, ¿no? Pero, en cambio, Él quiere mostrar en una forma inequivocable que Él está involucrado, que Él es el Señor. Así que, primeramente, Él mueve a la columna de su presencia desde hasta atrás de los israelíes, poniéndolo entre ellos y los egipcios, haciendo un lado oscuro para que los egipcios están en tinieblas, mientras pone la luz de su rostro, la luz de su presencia, esta columna, sobre su pueblo para que ellos puedan operar, podrían moverse, avanzarse, aún mientras Él, luego, en versículo 21, abre al mar, a través de este fuerte viento solano, toda la noche, y lo cambia en tierra seca, y las aguas están divididas, y se ponen, como que parados al lado, cada uno de Israel sale caminando, cruce, caminando, cruzando el mar, sobre tierra seca, con paredes de agua a sus lados. Y no hay ninguna forma de leer este pasaje, y decir, bueno, lo que pasó aquí, no, no era algo sobrenatural, tener, paredes de agua a los lados, soplados por el viento, y sin embargo, si usted piensa en la forma, en el tipo de poder necesario, el viento necesario para soplar, y mover el agua así, usted no podría caminar sobre la avenida, si no fuera, si no estuviera dirigiendo el agua, el viento, el señor de una forma sobrenatural, aún sus niños serán llevados por el viento, no, todas sus posesiones serán llevados, usted también, llevado con ese tipo de fuerza, la fuerza necesaria para mover las olas, y cómo se secó la tierra, bueno, aún con un viento fuerte, el mar, la tierra tan mojada, bajo la tierra, bajo el mar, no se seca a algunas pocas horas, así que, la mano de Dios está obrando aquí, y entran y pasan caminando, y usted ha escuchado, oído todo tipo de explicación alternativa, pero necesitamos reconocer lo tonto de que es, de intentar encontrar una respuesta natural en cuanto a esto, ¿cómo es que se secó la tierra? ¿Cómo es que el agua se dividió lo suficiente que es tan profundo para ahogar a los egipcios, si nada más es un charquito que se movió? Dios los llevó a través del corazón de un cuerpo gigante de agua, y salva a su pueblo a pie, pero Dios no ha terminado todavía, porque el versículo 23, conmueva a los corazones de los egipcios para perseguirlos, ellos van a perseguirlos, ellos van a perseguir, van a meterse tras ellos, no hemos terminado con nuestro casamiento, todavía estamos todavía en los carros de caballo, vamos a alcanzarlos, y vamos a destruirlos, ellos se meten en medio del mar rojo, y su viaje llega a ser muy preocupante, Dios frustró al ejército de los egipcios, y causa que sus ruedas se pegan y manejan con dificultad, y las tropas empiezan a decir, pero hemos visto esto antes, y hemos hecho esto 10 veces en nuestro propio país, a través de las 10 plagas, es tiempo que nosotros huyamos de aquí, y empiezan a huir, versículo 25, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios, pero era demasiado, y vemos en versículo 26, que el Señor tiene a Moisés extender su mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y su caballería, y los egipcios son tumbados, en versículo 27, en medio del mar, y regresan las aguas y los destruyan, para que ni uno de ellos sobrevive, versículo 28, pero, pero, los hijos, o más, más los hijos de Israel pasaron en seco, por el medio del mar, Dios salvó, a cada uno, de su pueblo, mientras destruyó a todos sus enemigos, es la historia de nuestra salvación, ¿no? Que Dios obra en formas inesperadas, dijimos antes, que estamos atrapados entre el pecado, y la amenaza de la muerte al lado, y la hierra de Dios cayendo sobre nosotros, y estaremos aplastados bajo eso, si no abriera el Señor por nosotros, un camino a través del mar, si no abriera un camino a través de la sangre del Señor Jesucristo, ofrecido por nosotros, para que nosotros podamos entrar, y ser salvos, por su mano salvadora, y nuestra respuesta, entonces debe ser la respuesta que tuvo Israel, salvados, aquel día de las manos de Egipto, vieron la gran obra que había hecho el Señor, Israel vio a los muertos en la ría del mar, ¿y qué hicieron? Creyeron y temían, y si vemos el capítulo 15, vemos que ellos celebraban, celebraron y adoraron. Ahora es importante que notemos aquí, que el pueblo temía al Señor, porque lo que significa esto, es que ellos vieron a todo eso suceder, ellos estaban ahí asombrados, por el poder de Dios, ellos estaban ahí asombrados de la ira de Dios revelada, lo que vieron aquel día, no los lleva a decir, o bueno, Dios está a nuestro lado, entonces no importa cómo vivamos, no, lo que dijeron, lo que vieron este día, los lleva a decir, Dios es un Dios temible, y no podemos ponernos rebeldes contra él, no podemos luchar contra él, no debemos luchar con su novia, como hicieron los egipcios, con su pueblo, no debemos ponernos rebeldes contra Moisés, es una lección que tendrán que aprender una otra vez, en el futuro, pero es una lección que aquel día, que Dios les estaba enseñando, y una forma parecida, mientras nosotros pensamos en la gran salvación de Dios, de nosotros, en la cruz, es su obra de salvarnos, la cruz no nos enseña, que Dios, debe ser, que debemos jugar con Dios, la cruz no nos enseña, que a Dios no le importa el pecado, no nos enseña tampoco que, ah, bueno, a causa de que Cristo pago el precio, que puedo yo vivir como sea, como gusto yo, en cambio, la cruz nos enseña, que la ira de Dios, quema contra el pecado, y Dios lo toma de pecado, extremadamente en serio, que tenemos un Dios, en que, con quien no debemos jugar, que la verdad, de que nuestro Dios salva, no nos enseña, que debemos seguir en el pecado, para que abunda la gracia, de ninguna forma, la cruz nos enseña, que morimos a pecado, y no debemos, no podemos vivir más en él, el mar rojo, y la cruz, nos enseñan, que debemos temer al Señor, pero también, nos llaman, a fe, a creer, y crecer en el Señor, también, a una fe, viva, y activa, que diga, este es un Dios, en quien puedo confiar, este es un Dios, eh, como sea, las circunstancias de mi vida, lo que sean, las dificultades, las presiones, lo que sean, lo que Él haga, yo puedo confiar, en Él, y puedo inclinarme a Él, y creer en Él, y por la fe, puedo andar, adelante, usted no cree, que es interesante, que en medio, del texto, eh, que cuando, Moisés, clama, al Señor, y, versículo 15, que Dios, dice, ¿por qué clamas a mí? Solamente, sigue adelante, sigan adelante, eh, ustedes saben, cómo tomar un paso, ustedes saben, a cuál dirección irse, eh, es difícil, exactamente, entender, cierto punto, Dios, parece que Dios, esperaba, que Moisés, supiera, que el plan, de Dios, era, abrir los aguas, y, igual como pasó, siglos antes, cuando, dijo, eh, Jesús a, a los discípulos, cruzamos en el barco, y, y Jesús está dormido, y, sale un tormento, y los discípulos despiertan, dicen, ¿qué, qué haces? Eh, vamos al otro lado, y, él, hace tranquilizar el, el viento, y, y dice, no, no está bien, yo les dije que vamos a cruzar el, el mar, y, y una fe bíblica, una fe que, realmente confía en Dios, dice, yo estoy en una situación abrumadora, tengo miedo, no, tengo las soluciones, pero, voy a tomar el siguiente paso adelante, el siguiente paso, que puedo tomar, eso es lo que, hizo Israel, y Dios lo llevó a medio del mar rojo, y destruyó, a sus enemigos, al hacerlo, temer, creer, y celebrar, no, tomaremos mucho tiempo, al ver, capítulo 15, pero, usted puede creerse, en su propio tiempo, mientras, el pueblo llega al otro lado, y se, recorcija, ¿quién es? ¿cómo, tú, señor? ¿quién hay, glorioso, temeroso, lleno de, maravillas, versículo 11, hay muchos, muchos otros versículos, no, parecidos, su respuesta era, Dios, tú eres grande, tú eres glorioso, te alabamos, te damos, gracias, por lo que tú has hecho, uno de los desafíos, que nos enfrentan, siempre es, ser, un pueblo, que adora, un pueblo, que piensa, en lo que Dios, ha hecho, por nosotros, y lo que Él está haciendo, por nosotros, y recordar, darle gracias, y adorarlo, por hacer lo que nosotros, no podemos hacer, y una aplicación de esto, entonces, para nosotros, necesita ser, sí, celebramos y adoramos, necesitamos hacerlo, al Dios, que nos salvó en la cruz, ¿verdad? La gran salvación, la salvación más grande, en la historia humana, que celebraremos, en la sede del Señor, en algunos momentos, necesitamos siempre, tener en mente, y agradecer, a Dios, por su gran salvación, en la cruz, que hemos sido salvos, de, condenación eterna, fuego, y sufrimiento eterno, pero, también somos llamados, a darle gracias, por, las salvaciones pequeñas, digamos, de nuestras vidas, que es lo que, de que, te ha salvado Dios, este día, como, es que Dios, le ha salvado, en los últimos 48 años, cuando, ha aclamado usted, al Señor, y él, oyó, su voz, y usted lo vio, rescatando, dándole una victoria, sobre, un pecado, particular, y, si usted sabe, que, puede ser, que luchará, con ese pecado, la semana que viene, pero, pero, te alabo, Dios, y te doy gracias, que, jueves, en la tarde, a las 4 pm, que tú estabas conmigo, que tú, me diste esperanza, y, que tú, me permitiste, recordar, a tus promesas, tus, o, estatutos, recordar, el ejemplo de Cristo, a tres, el Espíritu Santo, me diste, poder, hacerlo, y te doy gracias, por llevarme, a través, del Mar Rojo, en aquel, día, jueves, a las 4 pm, así que, necesitamos usar un pueblo, que sí, celebramos, la victoria más grande, pero también, las pequeñas victorias, las pequeñas salvaciones, que Dios nos da, en el camino, a través de nuestro caminar, con el día tras día, mientras, acudimos a la sede del Señor, claro, recordamos, aquella gran, gran victoria, pero también, recordamos, la gran victoria, que compró, por nosotros, cada una de las pequeñas victorias, también, esta gran victoria, que nos coloca, en un lugar, de ser el pueblo, del pacto, de Dios, de ser recipientes, de su gracia, y bondad a nosotros, así que, mientras usted, piensa en esos pequeños, salvaciones, de su vida, y también, las salvaciones, que hoy, estará, clamando al Señor, hoy, pidiendo, a Dios, yo estoy en medio, depresión, estoy en medio, de dificultad, trae, ayuda, trae, salvación a mí, yo pido, aun mientras usted, recuerda, esas pequeñas, salvaciones, podemos pensar en ellos, recuerda, que es a través, de esta gran salvación, que esas pequeñas, salvaciones, sean posibles, y que Dios, nos haga, entonces, un pueblo, que la tema, que por su gracia, cree, y siga adelante, caminando por la fe, un pueblo, luego, que al ver al Señor, haciendo grandes cosas, por nosotros, podríamos, confesar, y celebrarlo, a él, su poder, su gloria, nuestro Señor y Dios, te damos gracias, que tú eres el Dios, de nuestra salvación, y te alabamos, porque lo que, ni podemos empezar, a ser nosotros solos, tú has hecho, por nosotros, que igual, igual como Israel, no, podía rescatarse, como una nación, de los egipcios, ni, pudieran, salir del mar, solos, tú hiciste, por ellos, lo que has hecho, por nosotros, en enviar tu hijo, a morir en nuestro hogar, somos tan agradecidos, Jesús, que tú eres el capitán, de nuestra salvación, que tú eres él, que anda, y va, delante de nosotros, dividiendo el mar, por nosotros, partiendo el mar, por nosotros, que podemos nosotros, pasar en medio, del mar, tenemos, gracias, te alabamos por tu obra, pedimos Señor, que nosotros, seamos un pueblo, que cree en ti, que te tememos, regocijándonos, en ti, día tras día, moldeanos, y fórmanos, de esta forma, pedimos, haznos agradecidos, como tus hijos, pedimos todos, en nombre de Cristo, amén.